El exfiscal Eduardo Montalegre, a quien la justicia le reconoció su condición de víctima en el proceso Uribe, también protestará la decisión del fiscal Jaimes. Eduardo López Júquer. Mónica, el exfiscal, reconocido penalista y constitucionalista, anunció que denunciará a Gabriel Jaimes por prevaricato, delito que consiste en actuar en contra de la ley. A juicio del exfiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, existen al menos cinco razones para considerar que el fiscal Gabriel Jaimes incurrió presuntamente en el delito de prevaricato cuando solicitó ayer la preclusión de la investigación al expresidente Uribe Vélez. Es el desconocimiento flagrante de más de 30 elementos probatorios y evidencias que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe. El exjefe de la Fiscalía, que tiene la condición de víctima en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal contra el exsenador Uribe, considera que el fiscal Jaimes se desvió de las funciones propias de su carga. En el sentido de que solo practicó las pruebas o evidencias favorables a Álvaro Uribe hicieron y hay una absoluta negligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de todas las actuaciones de testigos que favorecen a Álvaro Uribe. Montialegre señaló que la solicitud de preclusión y el desconocimiento de decisiones anteriores es un desafío a la Administración de Justicia. Una actitud manifiestamente contraria a la ley porque Jaimes en sus actuaciones desconoció decisiones de la Corte Suprema de Justicia y específicamente la decisión del juez de segunda instancia que declaró la validez de todo lo actual. El exfiscal consideró también que Gabriel Jaimes terminó convertido en parte de la defensa del expresidente Uribe. Jaimes está utilizando el mismo modus operandi de Álvaro Uribe consistente en fundamentar la defensa y las investigaciones con base en testigos falsos. Según Montialegre, pedir la preclusión del caso Uribe significa que el fiscal Gabriel Jaimes incurrió en el delito de prevaricato.